Comenzamos la semana yendo hasta Puntas de Manga para encontrarnos con una vecina que tiene ciertas particularidades y con ella queremos conversar esta mañana mano a mano. Silvia Bonino, bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte, te vimos en Subrayado. Vimos que tenés una peluquería en el barrio, que tiene unos sillones de colores como para atender y divertir y entretener a los clientes o las clientas. ¿Cuánto hace que la tenés? Ahí en la instalada, 13 años. ¿Y cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. ¿Sos de las que fía? Y queda todavía eso en los barrios, un poquitito. ¿Con algún cliente o clienta que le tenés confianza? Muy especial. ¿Hombres o mujeres? ¿Qué atendés? Unisex y niños. Bien, perfecto. Toda la familia. ¿Y quién te corta el pelo? Una de las chicas que trabaja conmigo. Decidiste dejarte las canas. Sí. ¿Por qué? Porque me crece mucho y tengo que ocuparme mucho de atender a mis clientes. A veces me queda poco tiempo para mí. ¿Y te da vergüenza que llegan a la peluquería y te vean crecimiento? Exacto. No se puede. Tenemos que estar siempre impecables dentro de todo. Y aún así, hablando de tiempo, ¿tenés tiempo para pensar en el barrio? Y te hacen pensar. La situación de la gente, viste que la peluquería es algo medio mágico entre los espejos, que nos hace hablar. Y bueno, uno escucha. Escucha y cuando querés acordar, estás enredada en la vida de la gente. Si bien a veces me invitan a trabajar en red, que existen muchas en la zona, pero veo las redes que se forman en los barrios, aisladas entre sí. Entonces, cuando me invitan a una red, digo, bueno, yo vivo enredada y trato, bueno, sí, de vincularme, pero la vida tiene muchas aristas y no se pueden abordar desde un punto de vista solo. Entonces, ¿qué decidiste hacer? Entonces decidí esto. Vincularme, golpear puertas y, bueno, conseguir resultados para la comunidad. Vamos a ver la presentación que tiene nuestra invitada. Si ustedes no la conocen, tómense un tiempo y quizás podamos aprender de ella. Silvia Bonino nació en Puntas de Manga, donde vive hace 54 años. La familia subsistía gracias a un bar, que luego fue un almacén y más tarde, un kiosco. Pero la crisis de los años 70 y la costumbre de dar fiado a quienes nunca pagarían, hicieron que Silvia tuviera que dejar el liceo, porque en casa no había plata para el boleto. Se metió de cabeza en la UTU para estudiar peluquería. Trabajó varios años en Carrasco y luego como instructora en el Centro de Capacitación y Producción del Cerro. Tuvo dos hijos, se separó e instaló la peluquería en su casa, en Puntas de Manga. La peluquería es el confesionario del barrio. Frente al espejo, la gente cuenta historias, exponiendo sus problemas y alegrías. Hablando con las madres de la zona, Silvia se dio cuenta de que, tal como a ella misma le había sucedido, muchas madres no tenían con quién dejar a sus hijos mientras trabajaban. Entonces fundó la Casa Doña Nena, donde tres mujeres jefas de hogar cuidan a 17 niños. Cuentan con la ayuda del sistema de cuidados y del PIT-CNT, pero no sabe si se mantendrá el año que viene. Silvia también forma parte de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Centro Comunal Zonal 10, preocupada por la falta de saneamiento, buscando alternativas en colaboración con una cooperativa que se formó a raíz de un proyecto surgido en la Escuela 319. Como si todo esto fuera poco, también se preocupa por los problemas de adicción de muchos jóvenes del barrio, brindando asistencia y tejiendo redes para que reciban al menos alimento, refugio y abrigo. Se dio incluso un espacio detrás de la peluquería para que se reúna el programa de proximidad al Eros de la Junta Nacional de Drogas. Silvia Bonino es madre, abuela y referente en Puntas de Manga, que se levanta cada día decidida a cambiar un poquito una sociedad que siente injusta, pero llena de gente buena. ¿Cómo quedó? Sí, divino, muchísimas gracias. Emociona. Uno a veces hace las tareas y no mide el tiempo que dedica o lo que uno trata de brindar a nuestra comunidad. Te veíamos en la puerta de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué estabas haciendo allí? Bueno, eso es otro de los proyectos que tenemos, de los muchos que tiene una comunidad. En vista a esa demostración de espaldas que nos dan a veces las autoridades o el mismo sistema, nosotros en Piedras Blancas tenemos una de las plazas públicas, la número 8, que todavía cuenta con una piscina al aire libre, que fueron construidas en la década de los 80. Y que, bueno, soñamos algún día tener esa piscina totalmente cerrada y climatizada para poder atender y brindar todo lo que es, lo que se trabaja en el tema de las piscinas. Y mejorar aún más los servicios que se brindan en esa plaza pública. Entonces, como chocábamos en muchas puertas, decidimos presentar en la Facultad de Arquitectura, en esta edición universitaria, que nos hicieran un proyecto para esa plaza, que incluya el cerramiento de la piscina. ¿Y fueron? Fuimos el año pasado, nos atendió muy bien un docente y, bueno, quedo en trasladar. Ahora ya empiezan todos los semestres a funcionar en las facultades y, bueno, vamos a tener la esperanza de que nos hagan un lindo proyecto, que es inclusivo, ¿verdad? Que es inclusivo, porque queremos ser inclusivo por lo que implica, pero también inclusivo para que los docentes y los alumnos puedan tener esa experiencia a nivel comunitario. La idea, entonces, es que la piscina funcione todo el año. Todo el año, como corresponde. Es una zona de muchos habitantes, que la más cercana que tenemos es en Ituzaingó, y, bueno, está colmada. Y, bueno, apostamos a que ese sueño en algún tiempo se nos haga posible. Veíamos ahí que recibes una cierta ayuda y dudas si eso estaría funcionando el año que viene, en convenio con el PIT-CNT. Explícanos un poquito más. Claro, esto de ir golpeando puertas, bueno, nos presentamos en la Secretaría de Cuidados, que es una secretaría incipiente en lo que refleja el tema de cuidados, y, bueno, presentamos nuestro proyecto, y se nos aprueba un determinado dinero que está gestionado por iniciativa latinoamericana, a través de un SOCAT, que es la que, digamos, nos administra ese dinero y le paga los dos sueldos a dos de las chicas que están en esa casa, y un poquitito más de dinero en remanente que quedaría como para a veces cubrir la merienda de los chicos. Pero eso tiene término. Por eso también, y aprovecho la oportunidad de poder llegar a toda la clase trabajadora a través de los sindicatos, ya tuvimos una reunión con Fernando Pereira planteándoles esta situación, porque me parece que esto es una buena reivindicación para la clase trabajadora, poder tener este servicio del cuidado de niños en los barrios, porque vemos a las mamás con sus mochilas, los niños cargaditos a upas, con sus vianditas, llevando, trayendo, todo eso callado, que a veces no lo vemos como un problema, como una carga, y siempre, lamentablemente, todavía por ahora, recae mucho en la mujer. Entonces, bueno, PITZNT, la quiero agradecer muy especialmente a través de sus fondos de solidaridad. Nos traslada dinero, un poco de dinero, de lo que pueden por este momento, para poder también pagar la luz, por ejemplo, el agua. Ese dinero lo destinamos para eso. O sea que ustedes tienen, o tú tienes, has organizado, ¿dónde es físicamente la especie de... No sé si se llama la guardería, casa de apoyo... Es una casa de cuidado, en este momento es una extensión escolar, porque se atienden niños... O sea, la propuesta es mucho más amplia. Yo sueño algún día tener en la zona, como mamá, como mujer, un lugar donde, si yo tengo tres niños, tres hijos, con diferentes franjas etarias, tengo un bebé, un escolar y un adolescente, en el barrio se atiendan los niños... Los tres. ...como se debe, los tres, con servicios adecuados. Cosa de que yo salgo a trabajar, son zonas periféricas, donde el mayor trabajo es empleadas domésticas y obreros de la construcción, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad en toda la periferia de Montevideo. Bien. Que tenemos un gran problema de traslado, es lejos, ahora se nos está haciendo una obra de doble vía, que ahí también anduve tratando de lograrla, pero tenemos una obra por lo menos para llegar hasta acá, ponele, y otra obra para volver. Son dos horas al día que le robamos tiempo a nuestros hijos. Entonces, las instituciones tienen sus horarios establecidos, la escuela a tal hora, no tenemos escuelas de tiempo completo, es un estrés que el niño sale a las cinco y tú de repente perdiste el ómnibus, no te paró porque estaba lleno, pinchó, en fin, no llegás a las cinco y llamás a la tía, a la vecina, a la abuela. Entonces, ¿cómo cubrimos en el día, en la zona, que ese niño, bueno, no vino la maestra, porque tenemos un gran problema también de recursos humanos en primaria? Llegas a la escuela, la maestra no vino, por diferentes motivos, o porque se enfermó, o porque, en fin, y te tenés que volver con el niño para atrás. Bueno, la escuela tiene que brindarle un soporte, puede quedar en otra clase. Puede quedar en otra clase, pero también nosotros somos sensibles a eso, ¿no? Cuando voy a hablar con las maestras o con las directoras, veo que de repente una maestra está corriendo de una clase a otra, porque tiene 30 niños en una clase, pero a su vez está atendiendo los otros 30 niños de la compañera. Entonces, también descongestionar también eso y ayudar, ¿no? Ayudar que crezcamos como sociedad. Ese es el horizonte. Ese es el horizonte. Que no parece tan inalcanzable viendo las cosas que se han conseguido hasta ahora. ¿Qué es lo que ya tienen hoy? Hoy tenemos, de lunes a viernes, de 12 a 16 horas, tres mujeres que van a retirar los niños a la escuela, que eso es otro de los, digamos... ¡Qué lindo! Ellos los esperan a la salida de la escuela, los niños ya comieron en el comedor, se los trae a esa casa, que está cerquita de las escuelas, porque eso es lo que apostamos, a que esté centralizado ese cuidado. Y los papás, la familia, el que lo tenga que retirar al niño, va a las 16 horas y lo levanta de esa casa. A las 16 horas, no. Sí, de 12 a 16 funciona la casa. Los niños que van en turno matutino, los van a retirar a la escuela a las 12 y quedan en esa casa cuidados hasta las 16. ¿No tienen en la zona ninguna escuela de tiempo extendido? No, no tenemos ninguna. ¿Ni de tiempo completo? No, tampoco. Tampoco. Tenemos una en Maroñas, para ubicarte, y la otra en Toledo, chicos. Son distancias muy grandes, con barrios muy populosos, donde no tenemos servicios. O sea, que ese lapso lo cubren ustedes. Y intentamos. ¿Y el lugar físico donde eso funciona? El lugar físico es una casa que era de mi mamá. En este momento está difícil como para alquilar. Y, bueno, decidí cederla, el uso de la casa, gratuito, a través de un comodato, obviamente, para estas mamás, bueno, y acompañar esta propuesta. ¿Tú coordinas a estas mamás? ¿Eliges a estas mujeres? ¿Qué rol juegas? Y trato de generar un grupo humano, donde nos reunimos, donde aclaramos cuál es el rol de la casa. No es fácil conformar un grupo humano. Han pasado varias personas, desde que empezamos en una plaza de la zona, en verano, le llamamos el verano divertido, donde, bueno, empezamos como a visibilizar esta propuesta y a trabajarla. Y, bueno, estoy en, porque digo, soy la fundadora de, digamos, de la propuesta y estoy en estoy, porque no estoy físicamente en la casa. Voy los lunes, que es mi día libre de la peluquería. Trato de estar con la chiquilina, de ver cómo sigue el asunto. Y, bueno, coordinar con la escuela, porque también tenemos mucho apoyo de la escuela hacia nosotros, y estamos generando ese vínculo. También tenemos vínculo con una policlínica del barrio, que un nutricionista les hizo una lista de merienda saludable para que le proporcionen a los niños. Ellos mismos se hacen sus meriendas. Entonces, las mamás nos cuentan que cómo hacemos para que los niños coman lo que no comen en la casa, porque lo elaboran ellos. Entonces, bueno, tienen una huerta. Y, bueno, brindamos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Cuántos niños estás atendiendo en este momento? 17 niños. ¿17? ¿Edades? Iban de 6 a 12 años. Hay uno de 4 que es un hermanito, que está en un CAIF, y que, bueno, también se lo atiende, porque es eso, ¿no? No podés dejar al hermano por fuera de una atención porque tiene determinada edad. Digo, si queremos sostener la sociedad, tenemos que apuntar, digamos, a estos servicios. ¿A cuánto está esa casa de tu peluquería? Siete cuadras. O sea, que en algún momento, si hay alguna emergencia, salís corriendo. Ya la hubo. Y salgo en bicicleta hasta allí. ¿Qué pasó? No, teníamos un chico que, lamentablemente, no lo pudimos sostener porque, bueno, porque todavía no estamos preparadas con autismo. Y, bueno, el niño no estuvo preparado adecuadamente para el primer día de clase, que era toda una emoción y todo el mundo estaba estresado y contento y toda esa algarabía. Y, bueno, no pudimos sostenerlo. Entonces, este, fui porque, digo, el niño me conoce a mí. Bueno, lo contuve, ya estaba. Igual contenido cuando llegué. Y esos son los debes que tenemos, ¿no? Porque esa casa tiene que ser inclusiva. Pero también para ser inclusiva necesitaría personal especializado. Exactamente. Sí, por eso. Pero hay que cuidar todo eso, ¿no? A mí no me gusta dar falsas expectativas y lo vamos generando pasito a pasito, como podemos, con lo que tenemos, pero siendo cuidadoso. Cuidadoso de no dar informaciones que no son o lo que no podemos brindar. Silvia, aquí dice Ani que saluda a esta gran persona que es oyente y confidente y por estos granitos de arena que deja en cada persona que la conoce. Muchas gracias. Tenés una gran exposición. Es decir, tu familia tenía un bar, después se convirtió en un kiosco. No sé si hubo algo en el medio. Este, ahora tenés una peluquería. El otro ha estado siempre en tu vida. Sí. El vecino, el cliente, el que viene a comprar y ya que compra algo, interactúa contigo. Me parece tener una muy buena oreja para escuchar. Y además, bueno, has decidido poner las manos a la obra. Sí. Yo creo que es un poco de mi personalidad y creo que si me retrotraigo a mi niñez desde niña, cuando existían Cruz Roja, por ejemplo, haciendo campaña para que ganara nuestra lista, después en comisiones de fomento, cuando existían en esos momentos las comisiones de barrio, cuando mis hijos estuvieron en las escuelas, participé de las comisiones de fomento, en APAL, en el liceo. O sea, no puedo estar ajena a... Si se quieren resolver los problemas, no podemos mirar para el costado. Entonces, tampoco me gusta que me cuenten los problemas, más donde estaban mis hijos. Quería ser parte de este... Y poder dar, brindar el apoyo que se debe. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad? Y la comunidad ya... Está Silvia, es como que, ¿qué estará haciendo? Porque siempre está en algo, ¿no? Bueno, eso lo entiendo también. Pero a veces hay personas que ven esto y no se comprometen. ¿Cómo logras? Yo creo que una de las particularidades uruguayas es esa timidez que tenemos, ¿verdad? Le tenemos miedo a la exposición o porque hablamos mal o porque... Entonces, como que nos retrotraemos a nuestras dificultades y nos cuesta vincularnos. Tenemos un gran problema de vínculo, toda la sociedad. Bien. Porque no va por estratos de estar capacitado, de respetarles con un profesional. Ah, no, pero yo, ¿viste, en la televisión? No, yo no me animo a hablar. Y bueno, pero si te dan la oportunidad de hablar y de poder buscar recursos que te ayuden, no hay problema. Pero yo creo que son características personales. ¿Por qué has recurrido al PIT-CNT y habiendo una malla, como tú dices, de redes que está funcionando, inclusive desde el Estado? ¿Cuál es tu experiencia y por qué tu criterio de selección? Y porque creo que con todas las reivindicaciones que se están haciendo a nivel de los sindicatos, que son muy loables y muy respetuosas, no se está atendiendo esta necesidad como trabajador. No se está atendiendo, no se está pudiendo ver, bueno, me voy de mi casa a tal hora y regreso a tal hora y cómo resuelvo el tema de cuidado de mis hijos. ¿Eso porque el mundo es muy masculino? También, también. Pero no solo por eso. Nos cuesta, nos cuesta ver, por ejemplo, fuimos al sindicato de empleadas domésticas y era un silencio aquello que nos escuchaban y ahí me di cuenta que ni siquiera se estaban dando cuenta la importancia de poder salir de sus casas a trabajar cuando en la zona desde Puntas de Manga salen a Positos, a Punta Carretas, a Malvín, ¿no? Como que no se lo cuestionaban y nos dijeron, mirá, está buenísima la propuesta, pero nosotros en este momento no nos podemos ayudar económicamente. Es que no estamos pidiendo apoyo solo económicamente. Estamos tratando de poner la propuesta arriba de la mesa para que esto hoy o mañana se convierta. En una mejora en la calidad de vida de los niños. Si queremos una sociedad más pacífica, menos violenta, con menos índices de todo tipo, que tú te vayas a trabajar, tu jornada laboral que es extensa, pero que sabes que tu hijo o tu hija o tus hijos están bien cuidados, eso le hace bien a la persona. Tú te vas a... Emocionalmente trabajas mejor. No estás estresada que no sabes llegar, que faltó la maestra. Y bueno, apostamos a eso, ¿no? A que podamos brindar esos servicios locales. Silvia, felicitaciones por esta tarea para la comunidad. Dice Claudio Flores o Fabián Flores. Margarita Olivera dice, felicitaciones, su presencia me traslada a mi infancia. Concurrí en mi etapa escolar a la escuela 138. Tengo muy lindos recuerdos. Y dice, adelante. Felicitaciones, Silvia, dice Leticia. Esto es para los que se quejan y quejan de cómo estamos y bla, bla, bla. Y no hacen nada por cambiar su micromundo, el mundo de su barrio. Ser solidarios con los que más nos necesitan. Es un ejemplo de cómo todos tenemos que vivir. Con acciones de empatía con el otro. Un abrazo grande. Gracias. Cuca dice, muy, muy buena esa actitud y esa vocación. Pregunto, ¿no averiguaron con las casas de cuidados del Sistema Nacional de Cuidados? Porque ellos se encargan de la parte monetaria. O tal vez no entendí bien. A seguir adelante, que es duro, pero lo bueno siempre sigue. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Averiguaron con las casas de cuidados? ¿Cómo es esa convivencia? Estamos trabajando, lo que pasa es que las casas de cuidados en esta nueva etapa del Sistema de Cuidados son muy incipientes. Y tenemos, ya te digo, hay servicios, pero por ejemplo los clubes de niños también funcionan, que son de Inau, también funcionan en determinado tiempo y a veces no nos abarcan los tiempos que la comunidad necesita. O sea, los servicios están generados como servicios, pero no están pensados a la necesidad de la familia. De la familia trabajadora. ¿La familia trabajadora paga por dejar a sus niños en esa casa? No, esto pretende ser gratuito. En este momento el niño está gratuitamente. No le es un costo a la familia. Pero comen allí, preparan los alimentos. Allí hay un dinero. Bueno, ese dinero que te decía, que a través del Fondo de Solidaridad de Zunca nos transfieren ese dinero y algún remanente que nos quedó de la Secretaría de Cuidados se utiliza en esto. Por último, agradezco los saludos de Janet, que dice, felicitaciones. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros. Lo releo porque es una frase de Pichon Rivier que dice, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. ¿Viene? Perfecto. Y cierro con Rosario Stifano que dice, qué linda persona. Silvia, una referente de mi barrio. Ejemplo de imitar en solidaridad e interés de lograr el progreso de la gente más carente. Más gente como ella queremos. Somos casi vecinas, dice Jenny. Soy de Instrucciones y José María Silvia. Un enorme placer escuchar la obra que estás empezando. Estoy para ayudar. Me apasiona ese tipo de tarea. Estoy encantada de ayudar para cocinar y brindar un almuerzo. Felicitaciones. Dejo mi número por mensaje privado. Una cosita nada más para aclarar. Primero agradecer a todos, a ustedes también, a toda la gente que nos está mirando. Son muchas las personas que me pidieron saludos, pero lo hago extensivo a nivel general. Y también tenemos que agradecer muy especialmente a Matilde Palermo, que ella nos traslada y nos comparte la metodología Baldor. Ella va una vez a la semana a trabajar con los niños. También a través de su asociación civil. Trabaja toda esta pedagogía que está muy interesante, que le hace muy bien a los niños. Y bueno, ese agradecimiento muy especial a Matilde. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Y tengo un regalito. ¿Tienes un regalito? Para ti y para toda la producción. A ver. ¡Ah! La mañana en casa viene preparado especialmente para nosotros. Doña Nena, ¿es el nombre de tu mamá? La casa, sí. La mamá le hizo un sobrenombre. Sí, claro, claro, un apodo. Bueno, aquí lo voy a poner a ver para qué cámara. Para la uno. ¿Qué les parece? Perfecto. Quedamos, pero como si lo hubiéramos ensayado. Allí estamos viendo algunas fotos que vienen con esta foto justamente compuesta de manera de collage. Gracias a ti por haber venido. Allí vemos a los niños, algunas de las tareas, un cuadro en el que se representan algunas de las actividades. Casa Doña Nena, decime la dirección. Bernardo Berro, 4070. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y entre vos y yo, qué suerte que te dejaste las canas. Porque no me siento tan sola en este mundo. Aunque eso no es lo importante. Hay que aceptarlas, hay que aceptarlas. Hace a la hora de la empatía. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos. En realidad has contado parte de todo lo que has hecho. Pero esto sí que es como el iceberg. Por la punta nos imaginamos cómo viene la base. Muchas gracias, hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Cerramos el mano a mano.